Hola, yo soy la profesora Gislaine y vamos a más una clase de lengua española. En la clase de hoy nosotros vamos a comentar y estudiar un poco sobre verbos. Vamos a aprender específicamente dos estructuras verbales que son el presente de indicativo y el presente continuo. Son dos estructuras verbales muy importantes en la competencia comunicativa y también para nuestros conocimientos generales en la lengua española. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase hablando un poco sobre el presente de indicativo. ¿Qué sería este presente de indicativo? Él tiene varias maneras de uso, pero la principal y más útil para nosotros en la lengua española es indicar una acción expresada por el verbo que se da en el mismo momento en que se habla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, yo estudio español. Entonces, observe que yo tengo ahí el verbo estudiar conjugado en presente. Yo estudio español. Luego enseguida yo tengo yo hablo español. ¿Sí? Otro verbo y el verbo hablar también conjugado en presente de indicativo. Tú eres mi amigo. ¿Sí? Ahí tengo el verbo ser. ¿Sí? Conjugado en segunda persona. Tú eres mi amigo. Y por último, yo tengo ahí, oh, yo tengo hambre. ¿Sí? Entonces, oh, sería tengo fome. ¿Cierto? Tengo el verbo tener también conjugado en primera persona. Yo tengo hambre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a entender la conjugación, el uso de los verbos en presente de indicativo en la lengua española. ¿Sí? Primero, vamos a aprender ahí los verbos regulares. ¿Qué sería un verbo regular? ¿Sí? Todo verbo tiene dos partes ahí. Una que llamamos de infinitivo, que es la terminación del verbo. Y ahí, esta terminación puede ser de tres tipos, que son AR, o verbos de primera conjugación, ER, o verbos de segunda conjugación, y IR, verbos de tercera conjugación. Esta parte y esta terminación llamamos de infinitivo. La parte anterior llamamos de radical o raíz del verbo. ¿Sí? Y ahí formamos el verbo por completo. Yo tengo ahí tres ejemplos para cada terminación. Hablar, terminación AR, primera conjugación. Comer, terminación ER, segunda terminación. Y vivir, terminación IR, de tercera conjugación. ¿Sí? Tengo ahí los pronombres de la lengua española, que son primera persona, yo. ¿Sí? Segunda, tú. Tercero, él, ella, o usted. ¿Sí? Primera persona del plural, nosotros o nosotras. Segunda persona, vosotros o vosotras. Y por último, ellos, ellas y ustedes. Ahora vamos a aprender la conjugación. Verbo hablar, de primera conjugación. Yo hablo, tú hablas, él, ella, o usted habla. Habla, nosotros, hablamos vosotros. Habláis y ellos, ellas y ustedes hablan. Entonces, observen que ellos, durante la conjugación, solamente el infinitivo del verbo sufre modificaciones. La raíz permanece igual durante toda la conjugación. ¿Sí? Porque es un verbo regular. Segunda conjugación. Verbo comer, de ER. ¿Sí? Como sería, yo como, tú. Comes, él, ella, o usted come. Nosotros, comemos vosotros. Coméis, y ellos, ellas y ustedes comen. Igual, solamente el infinitivo sufre modificaciones. La raíz, su radical, permanece igual. Y por último, el verbo vivir, de tercera conjugación. Yo vivo, tú vives, él, ella, o usted vive. Nosotros, vivimos, vosotros vivís, y ellos, ellas y ustedes viven. Entonces, verbos regulares, solamente hay el infinitivo del verbo, o sea, su terminación va a sofrer modificaciones cuando conjugamos. ¿Sí? Pero también tenemos verbos irregulares. Son verbos ahí que, además de la terminación, también va a sufrir alguna modificación en su raíz o en su radical. ¿Sí? Tengo ahí algunos de los verbos más principales o más utilizados en la lengua española. Como, por ejemplo, verbo ser, verbo estar, verbo tener, y verbo ir. ¿Sí? Entonces, observa en la conjugación. Verbo ser, yo digo, yo soy, tú eres, él, ella, o usted, es. Verbo estar, yo estoy, tú estás, él, ella, o usted, está. Nosotros estamos, vosotros estáis, y ellos, ella, o ustedes, están. Verbo tener, yo tengo, tú tienes, él, ella, o usted, tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, y ellos, ella, o ustedes, tiene. Y el verbo ir, yo digo, yo voy, tú vas, él, él, o usted, va. Nosotros vamos, vosotros vais, y ellos, ellas, y ustedes, van. Entonces, estos son verbos irregulares porque, además de la terminación, también sufre modificaciones en la raíz del verbo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos ahí son los verbos en presente de indicativo. Ahora vamos a hablar de este presente ahí ahora de una manera continua. ¿Sí? ¿Cómo hablo del presente continuo en español? ¿Sí? El presente continuo indica una acción que está en desenvolvimiento, ¿sí? En desarrollo por el sujeto en el momento que se habla. Entonces, es una acción que está en desarrollo, ¿sí? En desenvolvimiento. Cuando la persona está hablando, por ejemplo, estoy estudiando. Observa ya que la acción está en desenvolvimiento. Estoy estudiando, ¿sí? Estoy leyendo un libro maravilloso. Los niños están viendo la tele, ¿sí? Y por último, los niños están merendando. Entonces, cada uno de los verbos ahí están indicando una acción en desenvolvimiento, ¿sí? Que no está acabada. Está en desarrollo, ¿sí? Vamos a entender entonces cómo formamos estructuras ahí del presente continuo en la lengua española. Siempre el presente continuo es formado de la siguiente manera. Yo utilizo el verbo estar conjugado en presente, como acabamos de estudiar, más un gerundio del verbo, ¿sí? Y sirve siempre para hablar de acciones en desarrollo. Entonces, observa yo que yo tengo el verbo estar conjugado, ¿sí? De la manera como acabamos de aprender. Mas un verbo en gerundio, ¿sí? ¿Cómo serían verbos en gerundio, ¿sí? Aprendemos que hay tres terminaciones para verbos. AR, ERI y IR, ¿sí? Cuando los verbos terminan en AR, yo pongo la terminación ANDO, ¿sí? Por ejemplo, verbo cantar se quedó cantando, ¿sí? Verbos terminados en ER o IR, yo pongo la terminación ANDO, y ahí se quedó comer, comiendo, vivir, viviendo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo Pedro. ¿Pedro es quién? Tercera persona, él. Entonces, él está estudiando física, ¿sí? Porque el verbo estar siempre se conjuga ahí de acuerdo con el sujeto de la frase. Yo tengo Pedro. Pedro es tercera persona, es él. Entonces, Pedro está estudiando física. Ellos, tercera persona ahora del plural. Ellos están comiendo marisco, ¿sí? Y por último, nosotros. Nosotros estamos viviendo en Berlín, ¿sí? Entonces, de esta manera formamos ahí el presente continuo en la lengua española. Hay también formas irregulares para utilizar el gerundio, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de los verbos irregulares como pedir o sentir, forma el gerundio con la vocal I, ¿sí? Entonces, yo tengo pedir, ¿sí? Con la vocal E, pero cuando voy a formar el gerundio, cambiamos esta E por I. Se quedó pidiendo, ¿sí? Misma cosa ocurre con el verbo sentir, ¿sí? Verbo sentir con E, pero cuando pasamos al gerundio, ponemos la I, sintiendo, ¿sí? En los casos de los verbos irregulares como dormir, morir, poder, forma el gerundio con la vocal U. Misma regla anterior, pero ahí, ¿o? En vez de poner I, ponemos U. Entonces, ¿o? Dormí con O, pasamos a U en el gerundio, durmiendo, ¿sí? Morrí con O, pasamos con U también en el gerundio, muriendo. Y por último, poder, ¿sí? También con O, pasamos al gerundio con U, pudiendo. Y por último, si la raíz del verbo termina en vocal, como caso ahí de caer u oír, se sustituye este yendo con I por yendo, con la Y, ¿sí? Como caso, caer, yo digo cayendo, ¿sí? Oír, oyendo. O leer, leyendo, ¿sí? Para facilitar aprender esta última regla I, es bueno pronunciar esta Y con sonido de yo en español. Yo digo cayendo, oyendo y leyendo, que me ayuda ahí a fixar en la mente que se escribe con la Y, ¿sí? Muy bien, entonces aprendemos ahí, vamos a practicar un poco con algunas actividades para ver si conseguimos entender las estructuras verbales aprendidas. Primera actividad, completa con los verbos conjugados en presente, ¿sí? Número uno, hoy Luis y María, ¿sí? Tengo el verbo comer, Luis y María comen, son ellos, ¿sí? Comen con nosotros. Número dos, desde cuando verbo cantar en tú, sería como, ó, cantas en el coro, ¿sí? Número tres, verbo sacudir para yo, primera persona, sería como, ó, sacudo el mantel, mantel sería, ó, a toalha de mesa, ¿sí? Cuatro, verbo patinar en nosotros, ¿cómo sería? Patinamos en el parque, ¿sí? Número cinco, estos niños para el verbo toser, ¿sí? Son ellos, entonces, ¿cómo sería? Tocen, tosen continuamente. Número seis, verbo tener, ó, verbo irregular, como vimos, en yo sería como, ó, tengo, tengo que hacer la compra. Número siete, Marcos, verbo y, ¿cómo sería? Marcos, va a la escuela todos los días. Y número ocho, vosotros, para el verbo estar, ¿cómo sería vosotros? Estáis cansado, ¿sí? Observando aquí, la mayoría de los verbos en vosotros lleva acento en la lengua española, ¿sí? Vamos a la actividad número dos, ó, completa, con ahí el presente continuo, estar más gerundio. Vamos a observar las frases y conjugar ahí los verbos utilizando el estar más gerundio. Número uno, comer, ó, perdón, siempre, verbo comer en ellos, ¿cómo sería? Siempre están comiendo chucherías, ¿sí? Chucherías serían como gloseimas, ¿cierto? Entonces, siempre están comiendo chucherías. Número dos, últimamente, verbo pensar en yo, ¿cómo sería? Estoy pensando, observa ahí, ó, terminação a R, entonces, ando, ¿cierto? Estoy pensando mucho en Carlos. Número tres, ahora mismo, verbo salir en nosotros, ¿cómo sería? Ahora mismo estamos saliendo de casa, ¿sí? Terminación IR, entonces pongo la terminación yendo, en gerúmio, ¿sí? Llover, yo tengo ahí una frase y no tengo la persona indicada. Y ahí se trata de una dicho popular, entonces decimos como, ó, está lloviendo a mares, quiere decir que llueve mucho, ¿sí? Está lloviendo a mares. Número cinco, ¿qué hacéis? Verbo ver en nosotros, ¿cómo sería? Estamos viendo una película, ¿cierto? Sería un filme, ¿sí? Estamos viendo una película, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ó, los verbos todos conjugados utilizando el presente continuo, que es el verbo está, más un verbo en gerúmio, ¿sí? Entonces, para finalizar nuestra clase de hoy, ¿sí? Vamos solo comentar que estudiar las estructuras verbales es extremamente importante para nuestra comunicación en la lengua española, ¿sí? Esas estructuras van a ayudarnos a formular frases y permitir el uso correcto de las conjugaciones. Entonces, todas las estructuras verbales son extremamente importantes al hablar español, ¿sí? O para nuestros conocimientos generales de la lengua española, ¿sí? Mismo que no sea muy atractivo, es importante practicar bastante. Entonces, verbo no es algo muy sencillo, muy fácil de aprender. Entonces, es muy necesario práctica, ¿sí? Pues, no se trata de un contenido muy fácil, ¿sí? Para accesar más actividades, ¿sí? O contenidos como este, accede a la plataforma Eduque. Muchas gracias y hasta la próxima clase. ¡Gracias!